No sé, va a ser complicado, ya que tenemos el primero de los enfrentamientos, que será Azure Cloud contra Nitro Y como podemos ver, estamos aquí viendo el tipo de mazos que nos traen Voy a estar jugando con el chat, oh, adiós, eso no Tenemos evolución, el mazo de evoluciones de Imperial, un mazo que a mí sinceramente me causó unos cuantos problemas en el torneo Baneé unos cuantos de esos mazos El mazo de Natura de Nigromante Que no es el de Yokai, en Natura es lo mismo que el de Yokai, se basa en la misma mecánica Pero ya no tiene tantísimo de eso, tiene más robo, porque tiene el tema de que tiene arbolitos, tiene curas Y tiene la potencia del perrito Son dos sistemas distintos, yo jugué con el de Yokai El de Yokai, ya conocéis cuál es, es el mazo que está en todas las tiernas, de segundo mejor mazo Y ahí está el mazo de Natura de dragones, que es el mazo de arbolitos de los dragones A mí sinceramente me sorprendió que hubiera tantísima gente con ese mazo Y los que fueron con ese mazo, pues tuvieron buenos resultados Así que vamos a ver ahora qué tal le va a Zureclaw, que es alguien bastante constante en el tema de torneos Y seguramente dé un buen enfrentamiento Aquí tenemos ya el primero de los mazos, que lo tenemos aquí más detallado El del perrito, como ya os he dicho Es el del Yokai, como lo podemos ver Tenemos el Yokai de coste 4 Tenemos también a todos los demás combatientes que giran en torno a ellos Pero tenemos a la que genera arbolitos y genera gatos Al perro Y todo eso combinado con obviamente la Kitsune, la zorra de nueve colas Es un mazo un tanto peculiar A mí no me convencía Me parecía que no tiraba del todo a una única cosa Pero al parecer, muy buenas manos Puede hacer un destrozo Y aquí tenemos el resultado Y el chat este Cambia Las tindes no las recoge Y aquí tenemos el mazo de Zureclaw El mazo de Runico Y aquí no tengo nada que discrepar Este es el mazo con el que fui yo Así que ¿Qué vamos a decir? Es el Uno de los mejores mazos del torneo Casi todo el mundo con él Pero al final resultó que el mejor mazo Para un torneo Es el Nenny Gromante Con sus variantes No te has perdido en una partida Acaba de empezar esto Estamos viendo todas las setas nuevas Cómo nos están presentando todas las cosas Y a ver dónde está mi cámara Ahí ya no me resta tanto ¡Yey! Me guardé unas cuantas cámaras ahí de reserva Y ya empieza ¡Wow! A ver si el botón es al mismo sitio Bueno Aquí ya tenemos la primera de las partidas Voy a aprovechar a colocar el chat Tenemos el primer enfrentamiento Y vamos a ver un Nenny Gromante Contra Nenny Gromante Nenny Gromante Ahora mismo Como ya os he dicho Es uno de los mejores mazos Que hay en el formato Y han decidido hacer el primer enfrentamiento Entre él Entre una y otra ¿Vale? Me parece bastante bien Esta carta de coste 1 Es muy importante A la hora de jugarla Porque Todd Tiene el problema De que tiene que morir A la hora de robar Y no roba tanto En cambio esto Si tiras a una carta Que tenga uno Ataque a una defensa Vas a robar el doble De lo que robarás con ella Y tienes que hacer el proceso Doble de la carta Así que está muy bien Y en turno 2 Puedes jugar al bicho este 2-2 Que te genera un esqueleto después Son un montón de sombras Y ya como veis Ya tiene dos sombras Así que había dicho nada Aún así Está saliendo Muy bien la mecánica A Nitro Como podemos ver Ya tiene ahí Al Shutondoyi Que es la carta Que es la mecánica En mazo Igual que Azure Cloud Y todo dependerá De Cuán bien lo pueda utilizar Ya que Nitro Alir Segundo Tiene la capacidad De marcar Lo que Él quiere El ritmo de la partida También va a tener Más evoluciones Y eso A la larga Va a ser Bastante importante Están con la mecánica Ahora mismo De intentar Mantener la mesa Llena de bichos Uno Le ha matado A uno de los arbolitos Teniendo en cuenta Que tiene el carnero Pues va a empezar A robar con él también Así que no es una gran pérdida Y En este caso Pues Lo único que tiene que pensar Ahora mismo Azure Es Llena de mesa Y mantener esa presión A ver que tal le sale Vale El carnero Como ya os he dicho Y Con esto Ya tiene el primer robo No Está guardando Solo los arbolitos Para el perro Pero no hay ningún problema Tiene ya A la Lubell Y esos son Arbolitos Por todas partes Tiene también El descanso en el páramo Así que no hay ningún Tiempo De problema En ese sentido Vale El esqueleto El esqueleto No sirve para nada Ese dato Correcto Y ya el siguiente turno Soy en el turno En el cual Va a poder jugar El Suten Doji Así que jugar ahora mismo El combatiente este Que lo importante Es cuando él muere Que deja otro bicho más Pues no está nada mal Este es un combatiente Que más que nada Se usa por el tema Del sacrificio Ya que él en coste 7 Evoluciona gratuitamente Y te va a dejar un leche Después Si no Te va a dejar un zombie Son sombras infinitas Y hay que aprovecharlas Ahora mismo Le ha causado un grave problema Porque el Suten Doji Al evolucionar Tiene 5 en el culo 5 en el culo Esto hace de que solo pueda morir En este momento Con la Con Ceres Si sacrifica previamente al otro O con la 2-2 Eso sin perder ningún tiempo De bichos Ha preferido hacerlo de esta forma Arratando un poquito El turno De Suten Doji Porque no tiene ahora mismo La interés o necesidad de ello Recordemos que Suten Doji También te recupera A punto de su evolución Así que hacer evoluciones tú De forma natural No está en todo mal Y al fin y al cabo El asalto que él te confiere Lo necesitas para más adelante Teniendo en cuenta también Que tiene a dos Dos Kyokos en la mano Pues tiene la mecánica De convertir en Pudin A cualquier bicho Y eso lo puede llegar a aprovechar Muy bien De cara al futuro Azure Cloud Una Ceres Es muy muy problemática A estas alturas de la partida Porque la única forma De matarla Es con un golpe letal Ya que todo lo demás Te lleva a un gasto De recursos Infinitamente más elevado Cede turno directamente Interesante Quiere aprovechar al máximo El tema de tener Los arbolitos Pero en este caso Ya tenemos aquí A Azure Cloud Que gasta el primer Sotendonji Y lo evoluciona Turno 6 No ha sido el turno 5 Pero tampoco tiene Ningún problema por ello Ya que ahora puede jugar Cualquier cosa Que tenga un ataque O una defensa Y limpiar a través de él Así que no está mal Tiene una mesa Muy potente Tiene una Ceres Que le está curando Aunque está a 20 de vida No importa Que no es una cura real Pero Nitro está en un grave problema Ha perdido la mecánica De meter En los gatitos Para poder matar Esas Ceres La única forma Que tiene Es Jugar O Un Sotendonji Y gastar 4 manas Y solo quedaría en 2 O tirar el perro Intentar que crezca Y chocarlo contra ella Lo cual sería También una gran pérdida Es un poco problemático Ahora mismo Como tienen las cosas Voy a hacer un poquito Más grande esto Porque vosotros Lo estaréis viendo Siempre igual Al máximo A pantalla Pero yo no Ahora Ahora lo veo ya Casi como una persona normal Vale Toth Hay que tener en cuenta Que su mazo También puede tirar Con la mecánica De Toth Y No les está saliendo Nada bien Bueno Le ha tocado A la waifu La waifu Si consigue Las evoluciones apropiadas Puedes llegar A dar la vuelta De la partida Con ella Ya que es Una limpieza De mesa Muy muy tocha Ahora mismo Ella se puede utilizar En turno 9 Con su mecánica real La Luvel A ver La jugó así Porque vio Que en el turno De evolución En el primer turno De evolución Que tenía disponible Azura Cloud No había jugado Un Suten Doji Y se confió Porque eso Es que se ha confiado Dice Me juega una Ceres Según la verdad Suten Doji Que le asegura la mecánica No Porque Ceres Era la menor Pérdida de bichos A la vez Que un bicho Que se defiende Muy bien Y subestimó El tema De que Él pudiera O robarse Un Suten Doji O ya Dar una mano Y no haber jugado En ese turno Lo cual le ha hecho Gastar Un punto de evolución Muy importante En esa Luvel Vamos a ver Si lo puede capitalizar Porque le está saliendo Bastante mal Ahora mismo A Nitro Ya tiene A las Dos lolis Disponibles Para jugarlas Con los puntos de evolución Y todo lo del pudding Y juega La primera de ellas Esto cuidado Porque Es muy doloroso Ya que Ella Sigue siendo Un 1-1 Pero si juegas Dos de ellas Ya tiene un pudding En la mano El pudding Convierte a una de ellas En más 3-3 Si juegas dos pudding Te cargas dos bichos Porque los 100 utilizan Los documentos en 0-1 Sin habilidades Incluyendo el guardián Que también lo pierden Y No hay forma posible De que pueda limpiar Esa mesa Tendría que tener A la waifu Ya cargada De antemano Para poder hacerlo Y No hay forma De que pueda cargarla Le faltaría Un turno Para ello Esta partida Está muy decantada Para Cloud Para hacer a Cloud Yo creo que lo mejor Ahora mismo Es que Haga el reset mental Nitro Porque Con las cosas Que tiene disponibles A ver El perrito Puede crecer bastante Se puede curar un poco A ver que tal le sale Pero si tira ya El árbol aquí Antes de nada Es que está buscando Se cositas Dos perros Dos perros Pero solo tiene 5 manas Por poder Puedo hacerlos crecer A A 7-7 Los dos Son 14 daños A la cara Que pena Que no puede hacerlo más A ver Y También recordar Que su Tendonji Solo es una 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 habilidad Que solo se aplica En el primer bicho Que toca mesa Así que También recordar Eso De que no es tan Imbatible Está en 9 puntos de vida Ahora mismo Nitro Y Recordemos que La Loli No se muere A no ser que Tienes Tampers 2 contra ella Tiene 9 heridas Y ya está aquí Otra Loli Dos pudding En la mano Y esto es Infinito Infinito Para todo Esto es una burrada Esto es lo que pasa Cuando de verdad Puedes desarrollar La mecánica máxima De la Loli No tira los dos pudding Porque sería BM En ese caso ¿Veis? Estoy hace 5 segundos Acá ya dijiste Loli 3 veces Decirme si Siser escucha Porque No sé que ha hecho Con su micrófono Pero me cuesta Escucharlo yo Imagino que vosotros También os costará Muchísimo Escucharlo Estás a toque No te puedo capturar Dentro de un rato Dentro de un rato Se va a ir mi familia Así que puedo gritar Loli Loli Que no se escuche Bueno Isaacs Bueno Isaacs Tiene un criterio Bastante último La verdad Una cosa No me gustan Las nuevas visuales Del torneo No sé si ya lo hablaste Sí A mí me parece Mucho más sombrío Que las anteriores Me gustaba más Cuando era El escenario Todo luminoso Con los banderines Y tal Pero bueno Creo que lo han hecho Así para Mostrando Más seriedad Bueno Habrán hecho Un estudio De mercado En coincidente Los estudios Mercado Que suelen hacer No suelen ser Los más aceptados Pero bueno Vamos a ver Ahora Que tal Le va Azuriclow Como el mazo De dracónico Ha partido La boca A Nitro En la primera ronda Con el mazo De nigromante También le salió Bastante bien Y aún podría haberle Hecho mucho más fuerte A nuestra señorita Del pudín Pero La mano Que tiene Nitro No es No es tan mala La verdad Tiene el buscador El buscador Ese de turno 3 Es muy muy bueno Igual Azurie Tiene la carta importante Azurie ya tiene Toda la curva O sea Tiene rampeo Tiene la cocinera Tiene el vaciraptor Y tiene otro árbol Tiene un par de cosas Acá se hace Raptor Ah eso que muestra En el deck Está bueno Me encanta Me encanta Estas cosas Ey ¿Por qué no pueden hacer eso? Pero por qué no hacen eso En el ladder De Quiero ver mi mazo Y darlo motociciendo Que tú me hagas la placa O un addon Para que tú Cuando estás en stream Puedas mostrar tu mazo Y que Carta que juegues Carta que se descarte O que se apague La lucecita de la carta Estamos hablando de eso Con Con lo del Discord Y Básicamente En Hearthstone hay Pero es Herramienta externa ¿No? Ya es un addon Pero el propio Blizzard Pero Sidegames No deja Ya pero porque Allí hay mucha gente Mucha gente No hay Por dos cosas Uno Uno Sidegames no deja Y segundo La gente no le Da bola a Shadow West Las da Y no solo eso No solo eso Sino que Cualquier herramienta externa Es incontrolable De que haya Algún piratilla Pero bueno Vamos a seguir viendo La partida Que No está nada Decido por ahora Mitro tiene Muy buena curva Y aunque Puede liarse De aquí Azubre El tío ese El dragón ese legendario Me pegó varios sustos En el torneo No sé si lo habrá visto No me ha cruzado Ningún dragón Pero sí A mí me ha causado Problemas Este tío Porque el dragón este Es una burrada Fíjate Dos de daño a la cara Cuatro de daño De choque normal Y eso que El que es defensivo Es mucho más doloroso Lo que pasa es que Tratándose de que Se está enfrentando A Nigromante Que tiene a Sutendogen En turno de evolución Pues sería un suicidio Jugar el que tiene guardia Sinceramente Pero bueno Garyu Lo bueno es que Tiene una Potestad Ofensiva Sin tener que gastar Nada Y eso siempre es agradecer Vale Va el lane Y lo puede evolucionar Y está para el 2-2 Así que le quedó Un 6-6 Con un golpe de tal En la mesa Muy muy rico Que la única forma Que veo yo De que lo pueda matar Es con Con otro Sutendogen Ahora mismo Podría estar Por Lubell Que creo que Es lo que tiene Que hacer Sí Lubell Y evolucionar Y trae a Lubell Lubell y el gato A ver También puede hacer Es lo único Que lo limpia No Puede hacer otra cosa Puede El El guía del páramo Si lo evoluciona Es un 4-4 Y tiene Por coste 3 Al 2-1 Que deja un zombie después Que tiene Asalto en este turno Porque ya jugó Un 2-3 Donji Y estará haciendo La mecánica Arbolitos Para el siguiente turno Que no está mal Y le deja un bicho Ah que tiene el Sutendogen Entonces está bien Sí está bien El pariente de Arcus Sí El Sutendogen es pariente de Arcus Yo la verdad Sutendogen me gusta La Sutendogen de Fate Eso hay que decirlo Bueno ya empezamos aquí A romper los bolitos Y ya teniendo Dos manas sobrantes Pues lo juegas Es daño que vas a ir ganando Durante toda la partida Uno ahora Dos más tarde Cinco después Treinta en la cara Ahora que ya más o menos Hay menos problemas Pues puede tirar el Ubel Otra carta que me jugaron Que también fue bastante Problemática Es esa El Mammoth Que me están mostrando Ahora mismo La verdad me sorprendió Porque cuando estabas Con un Amaz Tenía un montón de aras En la mesa Y digo No puedes limpiar esto Que no Toma Mammoth Ok Que divertido Todo El Mammoth Locos El Mammoth Locos Sí Mammoth Marca Blanca El Mammoth En vez del Mammoth El Mammoth Dios mío Esta es fatal Esta es muy mal Y lo sabes Dios mío Vale pues ahora Tiene que tocar a Ian Si ahora Seguramente Tire de Ian No sé Aunque esa Ubel Es un problema Ahora mismo Aunque puede tener Otra Ubel Como es este caso Y jorbarle A ver Tenés Mammoth A la vuelta Así que tampoco Te molesta Por eso Debería tirar Ubel Oye digo El Ian No Va a dejar Esa Ubel Ahí Sí No le va a hacer Evo Sí La tiene que tradear Pero digo Ah Ian Tiene la mecánica De ruptura De árboles En la mesa O sea Solo tiene que esperar Está pegando tres Tiene tres árboles Más en mano Directos Y barato Y con cura Y otra cosa Ya al romper Tres árboles Se prepara En caso de que Le toque Una virida magna Ahora de top deck La podría jugar Sí o sí Por si tiene que jugar Otras cosas Antes de jugar El Mammoth Mata cualquier cosa Que él te puede dejar En mesa Así que Por ese lado Le da igual Por eso Si ahora le ha jugado Una mecánica A través de Ubel Pues todo lo que Le presente en la mesa Se lo va a fumar Con el Mammoth Es probablemente Lo que haga Con esa mesa Podría Simplemente tirar Árboles Que creo que es Lo que va a hacer Sí Bueno a ver Que le toca Uff Pues ¿Tirarás? No No Yo tiraría Mammoth Mammoth Y el siguiente turno Podrías tirar De atrás De los árboles Pero no A ver Uff Yo seguiría tirando Sí Velociraptor Velociraptor Y ya está Y la tía esta Que reduce las Que reduce los asaltos Pues tiene un mínimo De protección No, ni eso Directamente Venga Todo árboles Y otro Valdein Puedo tirar Dawn Para tener Dos más bebidas De hecho No, no juega Nada así Está bien Uff Le ha pegado De 8 Pega 9 En mesa Tiene que pegar 9 De la mano No puede O le gana ahora Y no tiene capacidad De limpiar la mesa Y lo malo Que al romper árboles Le va a generar Gatitos Y los gatitos No tiene contra Que chocarlos Ya ha perdido Nitro No tiene contra Que zampar Los gatitos Esto es un problema Muy grande Y por este tipo Y por este tipo De cosas Por ejemplo Con runico Yo tuve algunos Problemas Contra Bueno no Contra el dracónico No si fue con runico Bueno Runico en general Tiene problemas Cuando no puedes Tapar cosas Y este mazo De negromante Yo personalmente Prefiero el normal De Shuten Doji No el del Arbolitos Porque Este requiere Si o si Que estampes cosas Y Se hace muy duro Cuando no te lo presentan Delante De hecho me sorprende Que haya quedado En top 8 Con el shadow este Y no con el otro A ver si que pasa O que Habrá tenido Habrá tenido Muy buena curva De rivales Pensaba Toda la gente Que se enfrentó A Zureklaw Imagínate El tío Al que le tocó A Zureklaw En la primera ronda Pues Mala suerte Compañero Ya está Solo tiene que Celer turno A Zureklaw Ahí está Y primera ronda Para nuestro señor Que ha ido al mundial Y quedó En el top 8 mundial O sea Tampoco es Moco de pavo Este compañero Mi se podría haber Comprado una cámara Con lo que se ganó En Japón Porque Fuiste a la cuna De la tecnología Compañero Fuiste a la cuna De la tecnología Pero que nosotros Dos tenemos mejor cámara ¿Verdad? Yo tengo mejor cámara Mira Voy a hacer el cambio De cámara Para que se pueda ver Yo no te veo Pero eso Mira En pequeñito Mi cámara Sería mejor Que la suya Para que se pueda ver Para que se pueda ver Para que se pueda ver